¡Suscríbete al canal! 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 Si tiene usted fiebre, tos o dolor de garganta, quédese en casa. Diría que tiene el 95% de posibilidades de haberlo creado en un laboratorio. Se ha rastreado el origen del virus hasta las pruebas de fármacos realizadas en los laboratorios Gensis de San Francisco. Un técnico del laboratorio llamado Paciente Cero estuvo expuesto de forma accidental al retrovirus ALZ113, un fármaco experimental para el Alzheimer que se probaba en chimpancés. El comportamiento de los simios era errático y acabaron escapándose de las instalaciones.